¿Cómo se va? Laura, ¿cómo estás? Estoy llegando tarde. ¿A dónde te nos vas, Laura? A Tapulto. ¿Qué barba? Ya, a dar las carnes. Obvio. Oye, mi Laura, y finalmente pues ya te vimos en Imagen Televisión, estarás en Telemundo. Ya, la hay que decir. Sí, es un proyecto, un proyecto para Estados Unidos, que es Telemundo. Y un proyecto para México, que es Imagen. Ok, yo soy exclusiva de Imagen en México. Laura. Laura, la situación legal indiscutiblemente. No, a ver, un ratito. ¿Qué nos puedes poner al tanto? ¿Cómo nos puedes decir? Siempre ha sido muy clara con nosotros. Chicos, estoy perdiendo el vuelo. La propiedad sigue siendo tuya. No sé de qué me hablan. Pues las propiedades. Laura, tú siempre has sido muy clara y honesta con nosotros. Ay, chicos, voy a perder mi vuelo. Nos has comentado que ibas a... ¿Oye estás salvo? Ok. A ver, chicos, estoy con la hora. No quiero perder el vuelo. Quiero decir que estoy feliz de estar en Imagen en México porque me han aceptado hacer campañas de ayuda. Yo creo que acá no se trata de decir, ay, ahí viene la cita Laura, decir que ya que va a ayudar. No, mis obras hablan por mí, vamos a hacer casos resueltos de Laura Bozzo, operaciones de siamesas, campañas de las brigadas de Laura. Todo lo que se ha hecho se va a ver en pantalla. La cuestión con el fisco, Laura, yo sé que a lo mejor... A ver, le voy a explicar. ¿Cómo está? Yo no voy a tocar ese tema porque es un tema que lo están viendo mis abogados. Me otorgaron suspensión, estamos pidiendo que ya no se me inculie a proceso. Y pues estamos viendo porque esto es del 2012. Así es. Entonces, y eso se debe a una triple tributación. Triple. Que mis contadores de brutos, ¿me entiendes? No se dieron cuenta. Y yo fui la que pagué los platos rotos. Pero no hay ningún problema, yo tengo una muy buena relación con el SAT y no tengo ningún problema, hay que pagar impuestos. Por eso los pago con mi nombre. Claro. Yo no tengo empresas para deducir, yo pago con mi nombre. La casa que se quedó como... No hay ninguna casa. ¿La propiedad sigue estando a tu nombre? No sé de qué mis propiedades me hablan porque hubo un debate de que yo había vendido una propiedad. Esa la ofrecí primero al SAT, yo la ofrecí. Tres veces me dijeron que no. Y cuando la vendí no estaba fijado el crédito, entonces yo no tenía ningún problema. O sea, ¿está vendida esta casa realmente? Sí, sí. Chicos, por favor, ¿hay un otro tema? ¿También vas a la casa de los famosos también? No sé todavía. Yo tengo un proyecto de exclusividad con Telemundo en Estados Unidos y mi exclusividad en México es con imagen. Oye, la serie biográfica. La serie, ya tenemos la productora que se va a encargar de la serie y estamos viendo con qué plataforma, eso lo ve Alejandra Palomera, a qué plataforma se la vamos a vender. ¿Quién te gustaría que personificara Laura Bosch? Ay, no sé. No sé todavía. Pero de joven, de más joven, digamos. Mi hija Alejandra. ¿Tus hijas han estado sufriendo mucho? Sí, obvio. Evidentemente toda esta situación, incluso se han visto afectadas. Una situación en Estados Unidos para el departamento que incluso tu hija ya no estaba. ¿Es correcto? No, no, eso se solucionó. Hubo un problema con... No, no, no. Los servicios estaban... No se podía evitar. No era habitable. Y por eso mi hija tuvo que trasladarse a un hotel. Y entonces todo eso es lo que se vio y ya está todo arreglado. Señora, ¿qué le puede responder? Solo para ya no terquiversar la información. Entonces, Laura, ¿vos está bien con las autoridades mexicanas hoy en día? Tú eres de Ventaneando. Sí. Obvio. Ya me imagino. Señora. A nadie les interesa los proyectos, las fundaciones. Ya le pregunté por su serie. Hay que chingar a Laura. No, no. No, no. Ahí está mi público. Ve ahí está. Pero finalmente esta es algo importante, ¿no? Señorita Laura. Ya les he dicho, no tengo ningún problema. Señora, ¿qué le puede responder? Alfredo Dando, quien dice que usted hace trata de personas como paisanos de Perú y que ahora para su nuevo proyecto también se lo lleva. Incluso tenía una carpeta de investigaciones. 53 personas se ha rescatado de trata. Pregúntenme a Rosy Orozco sobre mi labor en contra de la trata. Pero entonces esas personas peruanas que han trabajado aquí con usted. Están todas acá trabajando conmigo ahora en la imagen. Y todo está bajo reglas. A ver. Una pregunta. Porque hay preguntas que realmente ya llega un momento que uno dice, a ver, ¿desde cuándo yo he contratado gente? Yo he sido contratada por Azteca primero y Televisa después. ¿Ok? Contratada. ¿En qué momento yo he traído personas? Es que Alfredo Adame la acusa. Ay, Alfredo Adame, pues no me venga con, por favor, pues, Alfredo Adame. ¿Y le tiene algo que decir al señor? Nada, nada. Yo no me peleo con Mopas. Pero es que el viste que tiene una carpeta de investigación. Ok, que diga lo que le dé la gana. A mí no me interesa. ¿Se muestran que siquiera los mexicanos, no como se decía, que esto usted decía? A las pruebas me remito. Las obras hablan por mí. Yo soy una persona muy boca floja. Y muchas veces he dicho, ay, que las peruanas y cosas. Y en Argentina igual. Yo soy así, soy boca flauta. Pero mis obras hablan por mí. Un beso para Paco y para todos. Pero hay personas peruanas que realmente no la quieren. Y hay mucha gente que me... No, no es cierto. No mientas. Yo le he cuestionado a peruanos. No te lo permito. No te permito que mientas. No te permito que mientas. Y me dijeron que en su país definitivamente no la quieren. Me aman. Eso es lo que me respondieron personas. Que no la quieren. Y por eso es que salió también, señora. Gracias. Arriba Colombia. Colombia. Muchas gracias. Los amo. Gracias. No me van a ver, ¿eh? Sí. De Bolivia. México está contigo. Yo estoy con México. Vámonos. Gracias. Yo se lo pregunto porque así es como me lo dijeron. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Que nadie cuestione el amor que tiene Perú por mí. Porque hasta candidata de la presidencia me pidió. Señora, yo se lo cuestioné porque así es como me lo dijeron. Que usted se lo cuestionó también por el carácter del país. A ver. A ver. A ver. Compartito, mi chiquilla. Qué bueno. A ver. Pásate. Gracias. Los amo. Un beso para la familia Vázquez de Bolivia, los amo. Chico, gracias a todos y a mí. Que nadie cuestione el amor que tiene Perú por mí, porque mis obras y mis dos mil comedores están allá. Y ahí está toda la gente como me recibe cada vez que voy a Perú, hasta candidata a la presidencia que hicieron que fuera, y yo no quise porque amo la televisión. Señora, yo con todo respeto le digo, porque así me lo han respondido. Puede haber gente que no me quiera, o gente que me quiera. Yo soy controvertida. Y el día que todo el mundo diga que soy una perita en dulce, dejaré de ser Laura. El día que no haya gente que me odile, será porque he fracasado. Gracias. 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 Gracias.